Nos estamos topando aquí al caballerango Chiquilina Beldaño ¿Dónde vas chiquilina? ¿Dónde vas? ¿La ven? No, de verdad, ven, mira, porfa Dice el Oscarín que ayer viste un video mío ¿Qué dices? Me dice, 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 dice el chiquilín que te dijera que es fanático tuyo Que le amares un saludo en un video, dice ¿Sí, cierto? Un saludo para el chiquilina Beldaño que aquí anda Y aquí anda en su cuaco ¿Fuiste a desmontar chiquilino qué? ¿A sembrar? Órale, puro colorino qué Órale, para los caballos Bueno, chiquilín Llévate el sonrisas Y que se lleve el perdóname también Él le gusta ir a trabajar elegante Ya mañana tiene otro cambio Mañana va a andar con una Gucci Acá Es depende de donde lo invites Si es al potrero allá Como contigo Se va más elegante Para distinguirse ahí entre ustedes, dice Y aquí pues anda normal, fíjalo ¿Esta chiquilina Beldaño? Cállalo pues, ¿o no baila? El viejo cabrón La próxima El viejo cabrón Cállalo.